No me dejo el láser, no me dejo el láser, me dejo para allá pero no me dejo el láser, bueno. No me dejo el láser, no me dejo el láser, bueno. No me dejo el láser, no me dejo el láser, no me dejo el láser. Quítanme el azul, quítaselo a la neta. Mátelo yo. Mátelo. Siiii. Ahí como yo. Hasta la vista, bicho. Eh, que decimos.